Una victoria como es un viernes, en la disco donde ella bailaba sola Era la misma que desde niña, me gustaba su mirada atentadora Había con ella toda la noche, era la mujer que siempre yo soñaba La bece y le hice el amor, y entre mis rasos me confesaba ¡Eh! Ella me ha besado y me toca, como lo haces tú Nunca he conocido una mujer, más linda que tú Nadie me ha besado y me toca, como lo haces tú Nunca he conocido una mujer, más linda que tú Como tu amor, nadie me besa, nadie me toca, te lo digo yo Nadie me ha besado y me toca, como lo haces tú Nunca he conocido una mujer, más linda que tú Nadie me ha besado y me toca, como lo haces tú Nunca he conocido una mujer, más linda que tú Nadie me ha besado y me toca, como lo haces tú Cada vez nos bateó, apenas nos hablamos A donde va esta relación, que ya muy poco disfrutamos Yo puse el alma en el corazón, yo puse el fuego en este amor Pero tú no pusiste nada, tú no mereces Las lágrimas que me he derramado, tú no mereces Tus besos que te he dado, tú no mereces Que ponga en ti mis esperanzas, tú no mereces Mis besos, mi confianza y que yo te ame como te amo No, 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 no me mereces ¿Fuego de tu silencio? Siempre estás lejos No vas por mi camino Y es el momento De una vez decir adiós De cambiar de dirección Ya no puedo estar contigo Tú no mereces ni mis lágrimas, ni mis besos, ni esta canción que te canto hoy Díselo Sergio, díselo, claro, te lo digo yo Tú no mereces las lágrimas que he derramado, los besos que te he dado yo Tú no mereces, mi vida, mi amor, mi cielo, que ponga en ti mis esperanzas Tú no mereces, mis besos, mi confianza, y que yo te ame cuando te amo No me mereces Aquí le traemos para todos los bailadores La verdadera cumbia Y eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Bonita eres Mentirosa eres Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Óyeme Y aquí está la verdadera cumbia Pa' que lo goce mami Y aquí está la verdadera cumbia 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 Y ahora es bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y ahora es bien bonita Que eres chucosa Pero mentirosa Hoy te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Sabes Y dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Amor Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Y miro, y me miras amor, te pregunto que piensas, y me dices en ti, en mi Veo que te sueltas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, tu semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que me imaginé, que iba a ser así la entrega de mi amor, hacia ti Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco, y lo peor, soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Cántelo Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel, y que Me enamoré de ti, y que yo me enfermé de amor, y que Ciego por ti, ciego por ti, pido que no me olvides Vida mía, yo te pido no me olvides No me olvides, por favor, no me olvides Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel, y que Me arrodillé a tu amor, imposible Me enamoré de ti, y que yo me enfermé de amor, y que Ciego por ti, pido que no me olvides En todas partes tú, mi amor Música Si en una rosa estás tú, si en gana respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y a mi sangre hace estremecer Y contigo Muchas gracias Muchas gracias Dice Si piensas en volver No hay chances No hay chances Siempre marcando la diferencia Porque ahora sí Si cuando tú te fuiste No pensaste en mí Tú me dijiste adiós Sonriendo Sonriendo y yo partí Dijiste que era poco Poquito lo que yo te di Porque yo ahora sí En el juego del amor Ya no pides leal Jugaste haciendo trampa Haciéndome ganar Me dejaste al borde De un abismo Con tu egoísmo Con tu egoísmo Dice Y ahora llora No sé si estás llorando De verdad Dice que está muriendo De nostalgia Amar así Mejor a ti Que tener su amor Por piedad Porque yo nací Si cuando tú te fuiste No pensaste en mí Tú me dijiste adiós Sonriendo Y yo partí Dijiste que era poco Poquito lo que yo te di Porque yo ahora sí En el juego del amor Yo no pides leal Jugaste haciendo trampa Haciéndome tan mal Y me dejaste al borde De un abismo Con tu egoísmo Y ahora llora Viviendo por volver De cualquier forma No sabes que aquí Dentro de mi pecho Existen marcas De tus abandonos Que quita el sueño Y ahora llora No sé si estás llorando De verdad Dice que está muriendo De nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor Por piedad Por piedad Porque llora Porque llora Así Aunque a veces Por celosa No te quiero Aunque a veces No me entienda Ni te entiendo Eres tú lo más perfecto Lo más lindo Que yo tengo Y aunque peleemos Tú eres todo Lo que necesita La luz de mis ojos Y aunque peleemos Siempre vuelvo A buscar mi abrigo Es a ti A quien quiero Eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos No te cambiaré Por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa